Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se camsí, se camsá, ma chégui, la 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 Francia, Colombia, me gusta, J Balvin, Willy William, te gusta Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue mundial No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me va a pusher la teta ¿Y dónde está mi gente? Seye, ye, ye, ye 1, 2, 3, 3, 4 Esquina, esquina, de ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos, y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me va a pusher la teta ¿Y dónde está mi gente? Seye, ye, ye, ye Tians, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 5, 6, 7, 7, 8,cer Mixtape, 5, 6, 7, 7,8, 8,5, 4, 5, 7,8, 9,10, 9,10 ¡Suscríbete al canal!